Quiero decirte cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente Sé que te quiero y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Hay por un poco de magia Eso que yo siento cuando tú estás conmigo Eso que tú sientes cuando yo estoy contigo Ya está claro niña que no somos amigos Y aunque te de pena yo de frente te digo Que a veces peleamos porque somos iguales Y un beso prohibido por error se me sale Pero por un beso tuyo todo se vale Y seguir negando que hay amor no me sale Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia En tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Y hoy quiero gritarle a la gente Que te quiero y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Por un poco de magia ¡Gracias!